Hey muy buenas y bienvenidos a un nuevo Let's Play de la serie de Fallout New Vegas Gracias por acompañarme aquí y ya saben chicos si quieren ver este Let's Play en vivo y en directo Pueden hacerlo por Twitch, acá abajo está el canal de descripción Siempre todas las tardes en Twitch, más que todo creo que en Argentina es a las 4 de la tarde Colombia 2 de la tarde, México 1 de la tarde y España creo que es a las 8 de la noche Así que bueno, vamos a seguir donde lo dejamos Y bueno, estamos, ¿quién es ese? ¿Oliver? ¿Y ese tipo, cómo apareció aquí? Si nosotros hace poco estábamos llegando aquí, matando Ah, espera, debe ser que los cazadores tienen miedo, pero Pero, pero a ver, creo que Oliver se tendrá que hacer con algo ¿Oliver? ¿Oliver? ¿Ven? Claro, es que hay muchos enemigos y el Oliver ¡Oliver! ¿Para dónde vas? ¿Qué me vienes a decir? ¿Quién eras? No, pues, creo que lo van a matar los bichos Desafortunadamente no sé qué quería Oliver No sé qué hacía Oliver por aquí, pero ¿Se fue? No sé por qué se fue Qué raro, no sé qué nos fuera a decir Realmente estoy en esta ubicación Se llama Crancet Canyon Oeste Eso está lleno de puros, digamos así Esos bichos animales De geckos dorados Y esos geckos dorados Literalmente me encanta matarlos Porque su piel se la venden muy bien O sea, dan mucho por su piel LOL Una cabeza de gecko Aquí ahora no me acuerdo En el replay anterior Creo que le esperé a muchísimos Que habían aquí Porque eso está repletamente lleno Bueno, acá hay radiación Bastante Debe haber algo por aquí Porque, claro Esto no es cualquier ubicación De hecho, es la primera vez Que me pasó por aquí Una pena Wow Esos geckos son más No, no Son geckos normales Yo pensé que eran más grandes Pero no Listo Arkei ya se encargó de este Yo me encargué de este Bueno, acá hay más Oigan, verdad Me voy a llevar sus pieles Me estoy olvidando de sus pieles Tengo que coger Estas pinches pieles Listo Coger Piel de gecko Ay, no la puedo creer Llevo mucho peso, ¿ya? A ver Que tengo De pronto en ayuda Voy a tomarme algo De agua purificada Lol Pero aquí hay demasiada radiación Yo una vez me di un video en YouTube De los lugares más irradiados De Fallon, New Vegas Pero este no aparece en el top Y hay bastante radiación aquí Este nivel de radiación Está aumentando Ah, los geckos No les afecta la radiación No sabía que los geckos Wow, 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 wow 13 de radiación Bueno, no me acuerdo De que esto estuviera aquí En el top De De los lugares más irradiados De Fallon, New Vegas Literalmente Está súper esto Pero que súper, súper irradiado Loco, ¿y esto dónde conducirá? Miren, acá hay una caja de herramientas Son puros tanques de radiación Loco Bueno, puros tanques de Wow, 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 wow Más Te acabas de escribir la pinche biblia En el chat Bueno, ya que no pasa nada Diré En el poco tiempo Que me queda Que existe El Twitch de Yosano Y que pueden venir A hablar con el Con ver el nuevo capítulo Directo Mejor Es decir Que los que ayudan Bueno Siguiendo a Yosano en Twitch Los busque Yosano en Twitch Y no están en directo De Duaner Dice el horario De sus directos Gracias Macho Mats Por decir Esa suprema información Literalmente Que apoyas muchísimo Bueno Sigamos por aquí Lo, eso está supremamente largo Bueno Por lo menos aquí Hay ya un botiquín Botiquín Estimulantes Uh, nada mal Tres estimulantes Lo, eso está supremamente largo Mira Acá hay más ración Arcade Arcade no le interesa Mira Él va súper rápido ¿Quién sabe qué vio? No, ya se volvió Ya le ve como que No, no, no Espérame No quiero ir solo Lo, literalmente Que eso está lleno Pero que lleno de radiación Adiós me mate Espero que te vaya muy bien Espero verte más tarde Lo, literalmente Que Ha descubierto Crecer Cañón Oeste Ah, ok, ok, ok Es como la siguiente entrada A ver Mapamundi Ah, claro Era la siguiente entrada Y de aquí La ubicación que seguiría Serían estas dos Autocine del Mojave Y estas dos de aquí Que se llama Escucha Brines Refugio de la Legión de César Antiguo desplazamiento De las pruebas nucleares Y Vértive Vértive Accidentado A ver Sigamos un poco más Por aquí A ver esas ubicaciones Porque literalmente Yo creo que van a ser Mucho Pero que muy divertidas A ver Sigamos por aquí Oigan Que misión tengo aquí Ah, no me digan Que es la misión esta De La leyenda No, no La leyenda Pues me imaginé Que era la que pensaba Pero no Todavía no he podido subir Todavía tanto Digamos Hacía experiencia Con la RNC Como para que me den Lo que necesito Que es los refuerzos De Makara Arcade Mátalo Arcade Lol Pinche de Gecko asqueroso Me quería morder No te lo va a permitir Pinche de Gecko asqueroso A ver Pien de Gecko Bueno Gracias por venir aquí Realmente tu piel Me sirve mucho Ahorita más tarde Lo voy a vender A ver Donde nos vamos a dirigir Va a ser supuestamente Al autocine Al autocine del Mojave El autocine oficial Del Mojave Porque yo me acuerdo Cuando estuve en Nelly Si no me sigan Había un autocine Pero este dice Autocine del Mojave Ah claro Claro Aquí donde se Creo que se activa Uno de los DLCs Si no estoy mal Con esa cosa Que se está moviendo allí Pero es el DLC De The Wine Blues Yo por el momento No quiero iniciar El pinche DLC Así que Claro Mira Si ustedes no tuvieran El DLC Me imagino que Esta ubicación No estaría así Creo que estaría diferente A ver La ubicación Que nos queda El siguiente Es la casucha De Brandy Así que Vamos a mover La ubicación Mover La casucha De Brandy Se encuentra Por las montañas Que será Que encuentra En ese pinche casucha O sea Literal No sé Que vaya a pasar Allí en la casucha Pero Esas pinches casuchas La mayoría de veces Traen cosas muy especiales Lo que he visto Más que todo Son cosas como Digamos Armas Únicas O cosas O cosas locas Lo que más me gustaría Encontrarme Obviamente Es una estrella De sucesa Taparrilla azul Literalmente Que estaría Super 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 Bien O Encontrame No sé Alguna arma única O algo Estaría también Super chido A ver Esta es la casucha Hay hay gente aquí Wow Pero son enemigos WTF Miembro Que dice Miembro de la banda De las De los chacales No me acuerdo Haberme enfrentado Con ellos antes Bueno Arcade los mató A todos De por sí Luego el mirar Estos tipos Tienen como que Los Los ojos negros Armadura metálica Esta me va a servir Para mejorar Mi armadura metálica Que llevo Pues Creo que En este mismo momento A ver Atuendos Ay No me digan Que llevo La arma Ah Claro De pronto Por eso Se enojaron Conmigo Cuando Cuando llevas Cuando llevas Armadura De la De la RNC Pues se enojan Contigo Muchas Digámosle así Facciones Tengo que tener Mucho cuidado A eso Y no llevar Muchas Digámosle así Bueno Aquí eran como que Tienen una moto Acá incluso Miren esto Quien sabe Si funciona Pero bueno Obviamente Se ve que si funciona Debe de funcionar Pero claro Como tu vas a ver Un fallout Donde te permitan Manejar A ver Vamos a entrar A la puerta De la casucha Creo que es una Casucha Demasiada Wow Había una Una trampa De estas Desactivémosla Bueno Es una casucha Al parecer Muy Muy estadounidense Bueno Ya que estamos aquí Vamos a dormir una hora A ver Muy fácil 100% de posabilidad Así que no Voy a Agua purificada Estimulantes Red X Bueno Más que todo Drogas Munición Cartuchos Lol Lol Esto está petado De munición Cartuchos Cartuchos Y cartuchos Que raro Que esos tipos Afuera No me recibieran Con balas Muy Ah miren Acá hay como que Pistola Ay si Ah no Pues ya la tengo Eso es como que De práctica Y no puedo coger esto What the fuck Pero te advierto Que mi habilidad A ver A ver A ver A ver Saco Tabaco De más cerca Del coyote A ver Saco Maíz Nunca había visto Eso De los De esas hierbas Es la primera vez Que las veo Bueno Aparte de eso Pues no veo Nada aquí O sea Ya prendí hasta aquí La luz Es una Como que Si es una Típica casucha No veo Nada en especial Más que Eso es De la taparrilla Y son Botellas vacías Que es lo peor Arcade Tu no notas Algo raro No pues Al momento Yo no noto Nada raro Vamos de aquí Que mal que De pronto Yo hubiera Pude interactuar Con ellos Pero no lo Pudía hacer Porque Bueno Cartuchos Chapas Cinturón De cuero Cuero de coraza Mens Tuerno Yo hubiera No pueda Haber interactuado Con ellos Pero no pude Obviamente Pues porque Pues ya Una vez me quisieran Abacar Refugio De la legión De César A ver Obviamente Yo creo que En este pinche Refugio De la legión De César Que está De hecho Más arriba De aquí Yo creo Que debería Haber algo No sé Aunque yo creo Que es como Digamos El típico Refugio Que te dan Si ayudas A la legión De César O sea Me imagino Que no va a haber Nadie allí O debe estar Deposivo Vacío Pero a ver Vamos a ver Si puedo Por lo menos Llegar Porque la mayoría De las montañas No me dejan Subir tanto Bueno Esta si me dejó Subir Al parecer Ay miren Eso está lleno De estos animalitos Bueno Vamos a seguir Por acá A ver si podemos Llegar al refugio De la legión De César Y espero Que bueno Me imagino Que va a ser Lo que yo pienso Que va a ser Como el típico Refugio Que digamos Ah mira Este es el refugio Que te damos Cuando nos ayudas Mucho Con la legión De César Y bueno Es algo Obviamente Normal Miren Aquí creo Que es este De aquí arriba Donde sale El fuego O de pronto Sea un refugio Ya más oficial De la legión De César Oigan Verdad Porque nunca Obviamente Como voy a conseguir Las llaves Aunque los maté A todos Refugio De la legión De César Miren Más acá arriba Hay otra Ubicación Si de hecho Que es este Antiguo desplazamiento De las pruebas Nucleares Vamos a Moverlo de una vez Aquí Y bueno No creo que tenga Las llaves Para poder entrar Aquí No Obviamente No Yo creo que Solamente Se las dan A los que ayudan Mucho A la legión De César Pero Vamos a Continuar Por aquí Para ver Que nos Encontramos Oigan Diz que O sea Esto aquí Me llama mucho La atención Esta ubicación Antiguo Desplazamiento De las pruebas Nucleares Desplazamiento De pruebas Nucleares Loco Como que Aquí hacían Como que Pruebas Nucleares En el desierto Del Mojave LOL Gafas Imponentes Aunque ya tengo Unas gafas Imponentes Pues cojamos Para mejor Las que tenemos A ver Uy Tres Gafas Imponentes Claro Me imagino Que es para No quemarse La visión Cuando debe De estar Viendo Las explosiones Nucleares Ven Ven Cojamos Estas Que me senté Sin querer Bueno Acá hay Otras En el suelo A ver Atuendos Atuendos Vamos 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 a mejorar Nuestras Gafas Imponentes A ver Si las puedo Mejorar Listo Me quedaron Como nuevas Nuestras gafas Imponentes A ver Y este es El campo De pruebas Me imagino Wow Mirar esto Lleno de necrófagos A ver La ubicación Que sigue es Antiguo Desplazamiento De pruebas Nucleares Ah Yo no estoy Aquí todavía Aquí es donde Hacían los Desplazamientos Y aquí es donde Se veía Las bombas Nucleares Lolo Esto está lleno Pero lleno Pero lleno De necrófagos A más no poder Y obviamente Aquí deben haber Cosas buenas Así que yo no me voy A ir de aquí Sin Obviamente Sin llevarme algo Porque Obviamente Quiero llevarme De todo Lo que si estoy Viendo aquí Es que Hay muchos Necrófagos Así que tengo que Tener muchísimo Pero que muchísimo Cuidado Hay de todos Tipos ¿No? Esplandecientes Lo que no me gusta Es el tripador Es que me ayuda A matarlos rápido Lole Pero es que Son demasiados Loco Y el base No me carga Tan rápido A ver Vamos a matar Este Esplandeciente Uy Me van a matar Me van a matar Loco Voy a pulir Más de Más estimulantes Bueno Aquí tengo Bastante Super estimulantes Bueno Esta también Ya que la tengo Aquí Y también Donde hay Estimulantes Por los normales No quiero gastar Los estimulantes Los estimulantes Digamos Los super estimulantes Porque pues Obviamente son Bastante más escasos Estimulantes Listo Pero a estos Necrófagos Creo que Tendré que dar Con armas Normales O sea Armas O Directamente Con el puño Balístico Que de hecho Lo tenemos muy bueno Así que A ver Vamos a darles Con el puño Balístico A esos Pinches Loco Si es donde Demasiado Bueno Por lo menos Arkay me está Ayudando A ver Muere tú Asqueroso Me pegó A mí Primero 45 Ciencia 80 Ya que estamos Aquí Medicina Eh Esta está Bien Supervivencia Trueque Esto subamos La 90 Cuerpo a cuerpo Desarmado A 45 Y yo creo Que Gansúa A 43 A ver Que hemos Desbloqueado Nuevo En las habilidades Ahí Lo de Héctor Pues ya La teníamos Eh Atómico Ojo por ojo Tu cuerpo Más daño Cuerpo de los enemigos Creo que Este me lo quiero Esto me lo quiero Llevar de ese tanto El del ojo por ojo Bueno Lo que no sé Es porque me estoy Moviendo tan lentamente Sabiendo que Tengo suficiente Peso A ver Tengo Tres Ajá claro Tengo de hecho Demasiado peso A ver Antídoto Agua purificada Que era algo Como que me bajó La extensión De peso No sé Que habrá No sé Que habrá sido Pero bueno Creo que hasta el momento Matamos a todos A todos los Pinches necrófagos Que habían aquí Vamos a Vamos acá Al entrar Wow Pero la radiación Sube demasiado Loco Hay demasiada radiación A ver Vamos a ponernos Unos radagües Porque literalmente La radiación La radiación Está A otro nivel Puerta de la casucha De fuerzas nucleares Adentro de esta pinche De casucha También hay radiación Hay alguien Vivo Buscar en basura Literal Chapas Coraza de cuero Reforzada No Aunque yo no sé Para qué necesito La La El atuendo Este Loco Que raro Que se llame Una persona Basura Y esté Muerta aquí Loco La radiación Aquí ya se vuelve Color rojo Hay una Chapa Una estrella De roja Una azul Perdón Bueno Acá hay drogas Loco No me puedo Quedar mucho Tiempo aquí Porque la radiación Literalmente Va a otro Jodido nivel Bueno Acá hay más Casucha Pero La ubicación Que sigue De aquí Es el Vértibre Estrellado Granja De crías De animales Así que bueno Vamos para el Vértibre Estrellado Que es la siguiente Ubicación Que me llama La atención Y Pero no sé Para dónde Es Ah es para más Adelante Para acá Bueno Salgamos de aquí Porque acá Literalmente Hay demasiada Pero que Demasiada Mátalo Arcade Mátalo Ah Me va a tocar A mí Muerto Listo Listo nene Oigan verdad Estos tienen chapas La mayoría de necrófagos Tienen chapas Y yo no las estoy aprovechando A ver Vámonos Alberti El estrellado Ah miren Más necrófagos Ah no 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 Son planticas normales Yo pensé que eran más necrófagos Pero no Son plantas normales A ver Sigamos por aquí Ah Vean eso Que están más necrófagos Es una Es como que un lugar Muy radiactivo Y por eso obviamente Pues hay bastantes necrófagos Salvajes ¿No? Salvajes Nosotros estamos comuniendo Con los tichos necrófagos Ah miren Un robot Enemigos Wow 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 Tranquilizados Tranquilizados A ver Tichos robots Asquerosos Bueno Este ya fue Destruido Arquitecto Lo está bajando A todos Loco A ver Segundo robot Bueno Tercer robot Destruido Los 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 Pero acá hay demasiados Pero que demasiados robots A ver Estimulantes Demasiados Son demasiados A ver Acá hay otro robot Lol ¿Por qué habían tantos robots aquí? ¿Por qué habían tantos robots aquí? Cartuchos Batería Fusión Misil A ver Cartuchos Trozo de energía A ver Acá hay más Células de energía Perfecto Wow Literalmente Que eso me va a servir Mucho Porque Ya no tenía Células de energía Ya me había quedado Sin células de energía A ver Cartuchos Misiles También me los llevo Listo Nene Ya creo que Recogimos todo Lo lukeamos todo Vértibre Estrellado A ver ¿Qué hay aquí, loco? Un vertiber Interesante Hace mucho que no veo ninguno ¿Cuándo fue eso? Ah Buena pregunta Creo que en un libro ¿En un libro qué es eso? Si tienes un minuto Me gustaría hablar contigo de algo Claro En cualquier momento César marchará hacia la presa Hoover E intentará echar a la RNC del Mojave Aquí tenemos algo gordo entre manos Y tú Después de ocuparte de Benny Estás metido hasta el cuello en esto Ya sé que solo hago de acompañante Pero me hace recordar el pasado Y en cómo podría servir de ayuda ¿De qué estás hablando? No siempre estuve con los seguidores Y con la RNC Mi difunto padre era oficial De un grupo llamado el Enclave Un vestigio de la América de antes de la guerra Aquí la gente Claro, Arcade sabe el Enclave Pero hicieron mucho daño Aterrorizaban a comunidades Secuestraban gente Al final Alguien los detuvo Yo nací unos años más tarde En Navarro Una base militar de la costa ¿Qué pasó con Navarro? ¿Qué ha sido del Enclave? Muchos sitios diferentes Solo sé lo que me contaron Algunos fueron liquidados por la RNC Y la hermandad Algunos se fueron al este Mi madre nunca me contó Lo que le pasó a mi padre Pero yo me fui con ella Y con más gente al sur Y nos integramos en la RNC Cuando la RNC supo Que gente del Enclave Se había integrado Tuvimos que vivir Al margen de la sociedad Una de las razones Por las que vine aquí ¿Qué pasó con Navarro? Una vez desintegrada La estructura de mando del Enclave Era cuestión de tiempo Que las fuerzas de la RNC Tomaran Navarro Mi madre y yo Nos fuimos con algunos soldados De la antigua unidad de mi padre Los mismos con los que llevo años en contacto Los que no escaparon Fueron asesinados por la RNC E incluso algunos de los que sí lo hicieron Acabaron cazados por la hermandad del acero ¿A dónde vas con eso? El Enclave cometió muchas atrocidades Pero en Navarro también había buena gente Buena gente con mucha experiencia Ya no quedan muchos vivos Pero creo que podrían marcar la diferencia En la lucha contra César ¿Quieres que... ¿Quieres que... ¿Quieres que ayuden a la RNC? Esa pregunta no es fácil de contestar Sé que no quiero que la Legión Se apodere de la presa Hoover Militarmente sí Quiero que ayuden a la RNC Si es posible Me gustaría poder ayudar a la RNC A conquistar la presa Hoover Sin comprometer New Vegas No me digas más ¿Lo haré? Estupendo Me gustaría que hablaras Con los viejos veteranos Las reliquias Yo no creo que pudiera convencerles Para ello sigo siendo un niño Pero tú tienes un papel destacado En todo esto Cuando hables con ellos Entenderán la importancia que tiene He seguido en contacto con ellos Durante estos años Sé dónde puedes encontrarlos Pero dudo que confíen en ti Si no te acompaño Sé que no siempre soy el tío Más serio del mundo Pero eso significa mucho para mí Gracias Vale, perfecto, Arkei Y acá aparte hay una Prototipo de Tesla Baystone Es como que un arma única A ver, mi Arkei Vámonos un momento Pero no me trates como un brahman de carga ¿Vale? ¿Qué armas tienes tú? Bueno, vamos a coger los machetes Vamos a mejorarlos Para que no hayan tantos Tienes gafas Esas gorro de fiesta A ver, atuendos Desipado Llévame esta dinamita Porfa Y esta dinamita larga también Estos C4 Esas granadas Guante desplazador No, lanza térmica también El libertador también Llévatelo Y aparte de eso Nada más Yo creo que ya LOL Creo que acabamos de coger Una nueva arma Única de Tesla Wow Literal no había dado cuenta Que tenía muy poca vía Desafío de altura Completado Tu decimos los curan Ok Quiero ver esta nueva arma Que cogimos Que es como que Una arma única Protipo Tepesla Ay, ya que estamos aquí Pues obviamente vamos a mejorar Las Los machetes Que los tenía por aquí Machetes, machetes, machetes Machetes Listo Y ahora Mejoremos el machete de Gladius Que yo prefiero Bonificación Daño corporales Loco No sabía que tenía minas LOL Mirar eso LOL Pinche arma Tan bestial Y mirar el sonido LOL La quiero probar ya mismo A ver Creo que acá hay unos necrófagos A ver Vamos a ver si le puedo dar El necrófago este LOL Si, leí LOL Aunque no había Usado mucho de esto Soldado necrófago brillante Porque ya está que se destruye Esta pinche arma Así que Mejor dicho Mirar, mirar No, mejor dicho Mejor dicho Me la cambio ya mismo A ver Arcade nos dijo Que le ayudáramos a encontrar A unos amigos Para For Outland Haze Así se llama Para For Outland Haze La misión Y necesito ir a hablar Con diferentes Digámoslo así Vamos a quitar este marcador Quitar Diferentes Digámoslo así Renegados De la RNC Digo de la Diz que La RNC Pues diferentes Personas que han Sobrevivido del enclave Al parecer Para poderlos reunir A ver que tal Eso es lo que nos pidió Nuestro amigo Arcade Así que Sin nada más Vamos a ir por ellos El primero El primero está aquí En NOAC Vamos a ver Cómo nos va Con el primero A ver ¿Quién está por aquí? Buenas Buenas Quien Creo que Está en la parte de arriba O está aquí No, no Este no se puede abrir Así que está en la parte de arriba Habitación ¿Es esta? A ver Mapa local Sí, debe ser esta Buenas ¿Quién está por aquí? ¿Quién me puede atender? Daisy Wiseman ¿Tus viajes bien? Arcade me pidió que viniera a verte Estoy reuniendo a los remanentes del Y te necesito como piloto Te lo ha contado todo sobre nosotros ¿Verdad? Bueno, hace tiempo que no piloto un vertiber Existe la posibilidad de que nos estrellemos en medio del lago Mead No sé por qué Pero los aviones tienen una atracción especial por ese lugar Pero si tengo la oportunidad de volar una vez más Contad conmigo Allí estaré Mi parte de la frase clave es Querido ¿Te gustaría pilotar el vertiber para el inclave? Mi época de piloto fue la más feliz de mi vida Podía ir a donde quería y con quien quería Con la única limitación del combustible que tuviera Al regresar de muchas misiones Tomaba la ruta pan Bueno chicos, gracias por haberme acompañado en este Let's Play En el siguiente Let's Play seguimos con esta historia De otra vez encontrar a los remanentes del inclave Y reunirnos para ver cómo nos va Gracias por ver este Let's Play Y obviamente lo pueden ver en vivo por Twitch Ya saben qué hacer Denle like, suscríbanse y compartan conmigo con todos sus amigos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!